Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el limán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con desangües acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Limar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailas tu pelo, quiero usar tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellidos, y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para amarnos aquí los dos deseamos Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Limar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailas tu pelo, quiero usar tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Vaena fina, para ustedes